Se viene la segunda. Se viene, se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Bueno, mientras van a arruinarme, me escuchan. Vamos a presentar a María de los Ángeles Melco, que va a ser el 7 de hoy. Una pequeña confusión con el día de hoy, por eso lamentablemente no está en el programa. Y ella va a cantar. Bandoneada Ravallera, de Bachiche y Contursi, la canción de Buenos Aires, de Búfaro y Asisina Maizani, y tortazos de Rosano y Maroni. Y está acompañada por Marcelo Endabra, en bandoneada, y Luján Astorey, en Fian. Así que, ¡un fuerte! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Ahí es lo que es hacer el tango con Valeria Fusa. Bien, ahora vamos a hacer la canción de Buenos Aires. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba un sueño, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba un sueño, las nojas de un blanco dulzón, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal, las nojas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Buenos Aires, cuando cicho claro, salas de un blanco dulzón que lloraba el bandoneal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a divertir. Ahora nos vamos a divertir para finalizar con una de mis blancas muy lindas, muy actuales. Uno, dos, tres. Te conquistaron más pronto y al lado te digo el tercero. Ay, no te piensas adentro que siento que te da pata. Maldiana será imparagata y echó de todo a robar. Y la gente se aburra cuando un cómico le ha cerrado. Y ahora que tiene marido, la cosa que hay que aguantar. Mi hijita me causa gracia. Uno, dos, tres. Unos letores y vici. Si será tía y elegir que creyó en tu aritocracia. Oso, la niada, pancracia. Ale, a la lista, jugada. Tendrá disminadas. Ella y el mar. Bueno, ella y tu mamá. Bueno, ella y tu mamá. Despisemos despinadas. ¡Bien! 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 Señora, pero hay que ver, tu hernalita praudora. Si te acomodas de la mora, aborale y dale, llené. No tiene nada, no está juez. No te tomo más a la vida, bajando hasta mi vida, con tu pinta bacanata. Pero juzón amallada que el dardo, la compasita. ¡Ultima! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!